¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que, como siempre, como siempre, estén chéveres, estén muy, muy bien. Bienvenidos a mi espacio, Sergio de Noche, con su servidor, este que está acá, este mismo, Sergio. Gente, el motivo del video de hoy es para hablarles de música, ya que, bueno, nada, cuando ustedes y yo, todos nosotros vamos de fiesta, nos vamos de rumba, nos vamos de party, ya sea a casa de un amigo, apartamento de un amigo, o algún local nocturno, etc, etc. Y vamos a bailar. Siempre nos topamos con dos géneros de música bailable que son los más populares. Son los géneros que, a nivel mundial, son los más bailados, son los que tienen mayor fanaticada, son los que tienen mayores artistas creando contenido, Y, bueno, gente, son los que más producen dinero. Bueno, gente, siempre existe el debate a la hora de bailar sobre cuál es el mejor, cuál se debe bailar, cuál es el más chévere, cuál es más cool, cuál es más nice. Y, bueno, gente, justamente de eso les vengo a hablar. Les vengo a hablar sobre el reggaetón versus la música electrónica. Sí, gente, así es. Bueno, gente, para poderme explicarme mejor, para poder expresar mejor mis ideas, y como han hecho en videos anteriores, voy a hablar sobre estos dos géneros de música bailable desde la perspectiva de los pros y los contras. Así que comienzo con los pros del reggaetón. Bueno, gente, hablar sobre el reggaetón, hablar sobre sus cosas buenas, sus virtudes, bueno, es fácil, porque ya ustedes los conocen. Bueno, nada, es un género musical que se originó en América Latina, específicamente en el Caribe, en Puerto Rico, desde los años 90. Han tenido muchos exponentes, desde The Noise, El General, etcétera, etcétera. La lista es larga. Y, bueno, nada, tiene un género musical que es derivado del reggaetón. Por otra parte, tiene un ritmo muy parecido al reggaetón, pero un ritmo muy tribal, un ritmo que a mucha gente le gusta. Tanto a niños como a grandes les gusta, especialmente a las chicas les gusta. Y, bueno, es un género que es muy popular, aquí en Latinoamérica, por supuesto, pero recientemente, en estos últimos años, en todo el mundo. Y actualmente, bueno, ya el reggaetón es sinónimo de latino, ¿no? Propiamente dicho. Tanto como el merengue, o como la salsa, y otros géneros. Bueno, gente, ahora voy con los pros de la música electrónica. Bueno, ¿qué decir de la música electrónica? Bueno, es uno de los géneros más bailados en todo el mundo. Y tiene una gran cantidad de vertientes, ¿verdad? Nació en Europa a finales de los años 70, con intérpretes como Kraftwerk en Alemania. Y, bueno, distintos artistas, tanto en Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, por supuesto. Y, bueno, desde los años 80, se han empezado a hacer festivales de música electrónica. Como el Lost Parade, Sensation. Y muy recientemente, ya en el 2018, en pleno siglo XXI, uno de los festivales más populares es el Tomorrowland. Como ustedes sabrán, que se lleva a cabo en Boom, en Bélgica, en todos los veranos. ¿Qué sucede? La música electrónica lo abarca todo. La música electrónica, además de las pistas de baile, también sirve de soundtrack de videojuegos, como también de películas. Y también, incluso hasta el hilo musical que uno escucha cuando uno sube o baja un ascensor, ¿no? Muy particular. Actualmente, los DJs son los exponentes de los que hacen música electrónica. Los DJs son productores, generalmente, son productores. Fabrican, hacen su propia música, componen su propia música y son muy populares. Actualmente, DJs como David Guetta, Tiesto, Armin, Van Buren, ya tienen el estatus de superestrellas musicales. Bueno, gente, ¿qué decir de la música electrónica en general? Sus vertientes más bailados actualmente son el Tecno y, sobre todo, el Trance. La música electrónica lo ha permeado todo, incluso hasta el pop. Actualmente, hay artistas de música pop que han hecho featureings con muchas producciones de distintos DJs. Como, por ejemplo, Armin Van Buren, nuevamente lo nombro, y David Guetta, Tiesto también. Gente de la talla, como Justin Bieber, ha colaborado con estos artistas. También con DJs como Kelvin Harris. Gente, ahora les voy a hablar sobre los Contra. Hablar de los Contras del Reggaetón. Bueno, el Contra del Reggaetón es muy particular. Porque el Reggaetón, en primer lugar, el Contra del Reggaetón es que son en cuanto al tema de las letras. Ya que las letras del Reggaetón solamente se limitan a carros, dinero, joyas, mujeres, mujeres, carros, joyas, rumbas y ya. Generalmente, generalmente. El Reggaetón, en cuanto a la lírica, está muy limitado. Además que el Reggaetón, dependiendo del artista, dicen muchas, muchas palabrotas, muchas groserías. Por otra parte, en ciertos países está asociado a la marginalidad. A la gente de estratos muy bajos. Y por último, bueno, el Reggaetón también se le asocia, así como en Estados Unidos, al Hip Hop, se le asocia a los delincuentes. Bueno, también, en esta parte del mundo y en el resto del mundo, claro, dependiendo de la mentalidad de cada quien, asocia el Reggaetón a gente que se la pasa en los bajos fondos. Gente que es delincuente, gente de malvivir, etcétera, etcétera. Bueno, gente, ahora hablando sobre los Contras de la música electrónica, son pocas, particularmente. Yo pienso que el principal contra de la música electrónica en sí es que, a diferencia del Reggaetón, es muy visto aún como música anglo. Es música solamente para gente de determinada etnia, gente de determinado estrato social. Y no es visto del todo como música para todos. Me explico, no es música para cualquiera, a diferencia del Reggaetón. El Reggaetón es visto como música para todo el mundo. En cambio, la música electrónica está todavía segmentada. A pesar de que hoy en día la música electrónica se ha masificado. Hasta el punto que los festivales de música electrónica en Europa siempre están copados de gente. Son muy populares y sus DJs son mega artistas. Aún así les falta. Pienso que el principal contra es ese, que aún les falta masificarse más, darse a conocer más y que la gente le guste más y lo abarace más. Estoy hablando sobre los detractores de la música electrónica en sí. Bueno, gente, ¿qué les puedo decir? Ya para finalizar este video les comento que si usted es fan, ya sea del Reggaetón o de la música electrónica, bueno, lo felicito porque usted es una persona que le gusta bailar, le gusta disfrutar cuando baila, cuando rumbea, cuando está de fiesta, cuando disfruta. La música en general es para eso. Hablar sobre un verso del Reggaetón y música electrónica es subjetivo porque está sujeto a los gustos de cada quien. Pero particularmente, en mi caso, yo prefiero la música electrónica. La música electrónica gana por mucho al Reggaetón, en mi opinión. Ya que, por último, la música electrónica Koye tiene letras para todos los estados de ánimo. Y eso es importante. Uno puede escucharlo con los audífonos, en cualquier parte. Es importante. El Reggaetón también, pero el Reggaetón está muy limitado en cuanto a letras y, bueno, complicado. La decisión es tuya a la hora de escuchar y bailar. ¿Qué bailar y qué disfrutar es tuya? Es de todos ustedes. Así que, bueno, gente, me encantaría escucharlos. ¿Qué opinión tienen? Leer sus opiniones. Abajo podrán conseguir mis redes sociales para que me agreguen y, ¿por qué no? Para que estemos en contacto. Si les gustó el video, por favor, denle like. Si les gustó el video, por favor, compartanlo. Y, bueno, gente, este fue un video más de Sergio, aquí, en Sergio de Noche. Y, bueno, gente, espero que tengan una gran semana. Y cuando vayan de fiesta, bailen. Bailen su música preferida. Cuídense mucho. Bye.